Al menos dame un perreito, moh Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Soy el tercer, pa' perrear Pa' tu y te equis, pa' entonar Yeah, salió de ese hola Ey, ey, toda perdida y ahora Andadola, ey, ey No me aprendí hoy, el otro está en cola Ey, ey, hoy en ese día por si no me aprobas Yeah, 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 ey Vi que te dejaste a tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami, tiene el party prendido Saca tu cibeto y sorprendido Me diga que la amiguita está pa' ir frío Ey, le lo quite un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja loco en chulo como Belinda Manejame la chapata que me rinda Un igual la disco voy a dejarte en cinta Ey, 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 ey No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo Ey, 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 ey Bad Bunny, baby, baby Salió de roce al poblado Ey, ey, todo perdido y ahora ando entolao Ey, ey, uno prendido y el otro tan rolao Ey, ey, hoy es el día por si no me ha probao Ey, ey, wow Mami, bro se ahí está solita Lo de hoy no lo tiene que postear No ando solita, no es con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo chima y que a lo mejor Llega el bolso en el dolor Estaba triste pero no hoy Tiene rosita, se modeló hoy Bebé está encendida, prendida Sale de noche y llega de día Exotica, bandida Una bebería allí por vida